El acoso es lamentablemente una moneda corriente en el metro de la Ciudad de México. Nunca falta el aprovechado que saca ventaja de lo tumultuoso que llega a ser este sistema de transporte. Mi compañero Efraín Arguelles viajó en uno de los vagones diferenciados para conocer de viva voz el sentir de las mujeres. El sistema de transporte colectivo Metro con 46 años de servicio traslada a 5.3 millones de usuarios al día a través de 12 líneas y 195 estaciones a lo largo de 226 kilómetros de vía. El Instituto Nacional de las Mujeres señala que el metro es el transporte más peligroso para las mujeres. Entre los millones de usuarios existe quien aprovecha el momento más complicado para robarlas, tocarlas y hasta insultarlas. Cada año las autoridades de la Ciudad de México reciben aproximadamente 300 denuncias por acoso en la red del metro. En 1970, derivado del acoso y el abuso hacia las mujeres, las autoridades asignaron los dos primeros vagones a ellas para darles mayor seguridad. Pero fue el 26 de abril del año 2016 cuando las autoridades fijaron una sanción que va de los 1526 a los 2150 pesos o un arresto de 25 a 36 horas, según la fracción 11 del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Entramos a los vagones del metro, exclusivos para mujeres. Ante las miradas de asombro, les preguntamos si están de acuerdo o no en separar a las mujeres de los hombres. Estas fueron las reacciones. ¿Qué le parece a usted esta medida? ¿Es buena o no? O sea, no estamos respetando ciertos aspectos. Decimos que somos parejos y no generan estas circunstancias. Y en otra, pues, creo que somos más agresivas en contra de las mujeres. Y en estos aspectos es que no nos recorremos ni generamos esos aspectos. O sea, sí es difícil. ¿A usted le incomoda que yo venga aquí, en este vagón, a ustedes? A mí no. Mientras no se pasen de listos. La verdad, ahora ya en la actualidad los hombres, por tantito que ven, se pasan luego de 7 meses. ¿A ti te incomoda que yo esté en este momento aquí en este vagón? No, ahorita no. Pero es que ya depende, luego a veces la gente pregunta, y yo digo, bueno, ahorita en la actualidad ya no se sabe, hay que tener cuidado. ¿Te han tocado en alguna ocasión? Sí. Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, considera una prioridad darle protección a las mujeres. Quiero decir que el asunto de la protección a la mujer fue un tema pionero aquí en la Ciudad de México a nivel mundial. Estamos hablando de que fuimos los primeros como metro a nivel mundial de instrumentar este proyecto de separación entre mujeres y hombres, sobre todo los primeros trenes, los primeros vagones. Esto significa que ha sido un éxito. No es lo mejor, pero evita en un momento determinado que se sigan lesionando los derechos de la mujer. Para la señora Noemí, separar a las mujeres de los varones de cierta forma la limita. Realizador, Cuauhtémoc Lira. Para Imagen, Efraín Arguelles. Pues sí, es una realidad. Creo que es un asunto también de educación. Es un asunto que tiene que empezar desde la casa, el respeto. Yo no sé de verdad cuál será ese mecanismo del cerebro. ¿Qué pasa por la cabeza en este momento? Exactamente. Perdón, como un imbécil que llega ahí al metro a rimarse a una mujer. O sea, ¿cuál será su satisfacción sexual? ¿En qué está pensando en este momento? Sin duda es una buena medida, Paco. No es nuevo esto. Esto lo aplican desde 1970, aunque en la actualidad ya es con mayor rigor. Es algo muy importante, Paco. Nosotros lo vivimos, estuvimos ahí en los vagones. Realmente no respetan a las mujeres. Me parece que es una lástima, porque realmente tendríamos que estar pensando cómo apoyar y cómo cuidar a las mujeres. Y principalmente en el transporte público. ¿Abusan de ellas? Reitero, o sea, ¿qué pasa por aquí? Qué clase de enfermo. Para estar pensando, me estuvo al metro para ir a ir friccionando a las mujeres. A ver a quién se la rimo, de verdad. Y perdón que sea yo tan suez, pero sean tontos, de verdad. O sea, a una mujer se le conquista con otras cosas. Sufren de acoso sexual, las roban, les gritonean, las insultan a las mujeres. También son violentas entre ellas. Es una realidad. Esto también pasa en el metro. Pero como hombres, nuestro trabajo realmente es apoyarlas y cuidarlas, Paco. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira, además de todo, como se lo informamos al inicio de este noticiario, el sistema de transporte colectivo puso en marcha ya un programa para erradicar la prostitución dentro de la red del metro. Y como lo oye, prostitución al interior del metro. En este aspecto, la semana próxima, mi compañero Fernan Arguelles le va a presentar una investigación especial que está, pues bueno, de verdad muy fuerte. Estas redes de prostitución en las entrañas del mismo metro. Cómo se ejerce este comercio carnal a la vista de absolutamente todos. Es algo que resulta increíble y que resulta de verdad asqueroso. Sí, Paco. Todo este operativo es a raíz de una entrevista que le realizamos al director del sistema de transporte colectivo Metro. A raíz de esta entrevista, ahora ya van a lanzar este operativo. Pero nosotros tenemos toda la investigación, tenemos semanas trabajando con esta investigación que les vamos a presentar la próxima semana. Por lo menos le servimos al señor Gaviño para que se ponga hacia su chamba, ¿no? Si no es a él, también a todas las personas que lo rodean y a los policías, porque toda esta prostitución la realizan enfrente de una cabina de vigilancia en donde y todos los detalles lo tendremos la próxima semana. Vamos a escuchar un poco. Hola, ¿qué servicio ofreces? Yo estoy completo ahora dando para atención. ¿Cuánto? 200. ¿Y el hotel? Sí. ¿Dónde es el hotel? El hotel. ¿Y con los vigilantes no hay problema? No. ¿No te dicen nada? No. Nada más puedes ir a este hotel o puedes ir a otro lugar. ¿Hasta dónde querés ir? No sé, otra opción. ¿A la casa, por ejemplo? ¿Hasta dónde ir? ¿Por el sur? No, va a estar muy lento. ¿Por qué no te deja? No, sí, nadie me tiene por qué no dejar, pero está muy lento. ¿Desde qué hora estás aquí? Yo voy a no robar a las dos. ¿Y te vas? A las cinco. ¿300 pesos en total? Vamos. Te atendo a ver, no te presiono. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Paco? Parte de un serial que vamos a presentar la siguiente semana, prostitución en el metro, también prostitución por droga y otra prostitución que son los hombres y también un albergue para mujeres prostitutas ya, por supuesto, de la tercera edad y que incluso ahí les cuidan a los niños, en este albergue, les cuidan a los pequeños mientras la mamá sale a prostituirse. Parte de todo un serial que vamos a presentar. ¡Claro! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video.